Música Pues nada gente, espero que estén muy bien En esta ocasión estoy en otro video del Charlangazuti Y bueno amiguitos míos En la noche de ayer salieron bastantes noticias Así que vamos a tratarlas Una por una en este video Y vamos a comenzar, porque no les miento Son un montón, para empezar amiguitos míos Los de Charlangazuti dijeron Que iban a agregar próximamente Un nuevo mapa, como ustedes saben Ellos se comprometieron a hacer Al menos uno mapa al mes Y para darnos un poco de hype Publicaron un pequeño trailer wey Que digo trailer, un pinche teaser wey Porque está bien pequeño en duración En el cual podemos ver un poco Como va a ser este mapa Este teaser amiguitos míos lo estarán viendo de fondo Justo ahora, sin embargo Dura muy poco, o sea dura 3 segundos Y en realidad No se ve casi nada de lo que es ese mapa Sin embargo como hay muchos Conocedores que han jugado juegos de consolas Pues rápido dieron con que mapa se trataba Y al parecer este mapa Es un mapita llamada Meldon O no se como se pronuncia La verdad Pero buscando un par de imágenes En el google Pues descubrí que se parece Mucho a una planta nuclear No, o sea se trata De una planta nuclear Y entonces Pues como ustedes saben En el mapa del Battle Royale Actualmente hay una parte Que se llama Planta nuclear Y yo como soy un desconocedor De todo esto No se si esa parte Sea la misma que esto O sea no se si esa zona En el Battle Royale Está basada en este mapa De Meldon Pero bueno Si alguno de ustedes lo sabe Pues déjenlo en los comentarios Pero en fin Al parecer amiguitos míos Este es el próximo mapa Que vamos a tener Dentro de charlangas duranguenses Y por lo que he estado leyendo Es un mapa querido No, o sea Hay mapas que obviamente Son un poco odiados Pero este al parecer Es un mapa querido Lo cual pues va a estar Bastante cool También vi un par de videos Para ver más o menos Como eran Y tales se los estaré poniendo Ahorita de fondo Para que se den un poco la idea Esos videos son obviamente De juegos de consola Pero pues más o menos Va a ser parecido A la versión que tengamos Aquí en móvil Este mapa es seguro Que no lo tendremos Ahorita en marzo Porque pues ahorita en marzo Tuvimos el mapa de cash Así que este mapa Llegará hasta abril Por otra parte Amiguitos míos Como ustedes saben Pues esta tienda de créditos Que agregaron recientemente Fue una puta basura Una mierda Y pues vaya Todos estábamos Un poco inconformes No Ellos se comprometieron A actualizar esta tienda Cada mes Y al saber Que esa era la actualización Que vamos a recibir este mes Pues si fue como una Bofeteada En nuestros cachetitos Sin embargo Amiguitos míos Nuevamente nos sorprendieron Ya que al parecer La tienda de créditos Se va a actualizar Este 15 de marzo En realidad Se va a actualizar El 16 de marzo Pero con horario UTC Y pues aquí En latinoamérica Nos tocaría El 15 de marzo En la tarde noche Dependiendo del país Que sea Pero pues bueno Amiguitos míos Dentro de estas nuevas Recompensas Que podremos comprar En la tienda de créditos Tenemos una Arctic Con camuflaje De cintas festivas No sé a qué se refieran Que es de rareza Rara También tendremos Una Type G Arts Que es estoy seguro Que son como las Que ya han dado En otras armas Que es como una skin Que es todo blanco Con corazoncitos Rosas Y también Unas a misiles Igual Con ese estampado De corazones Pero el premio Que está llamando La atención Y por lo que Todos estamos celebrando Esa tienda de créditos Es que por fin La van a actualizar Con una arma Épica Esta arma Que van a agregar Es una PDB Y es la que Están amiendo Justo ahora En sus pantallas De fondo Y bueno La verdad es que Se ve bastante Buena O sea Es un bonito diseño Y o sea Yo tengo Valsheimer Amito Estoy un poco mal De la memoria Y de otras cosas Pero Creo recordar Que esta arma Ya estaba dentro del juego Desde la temporada 1 Creo que la vendían En suministros Si no mal recuerdo Entonces En teoría Están poniendo Un arma Que antes vendieron En la tienda de créditos Lo cual Es aún más interesante Porque en ese caso Podremos ver En un futuro Más armas Que hayan vendido En suministros Dentro de la tienda de créditos O simplemente Ahorita lo están haciendo Como para que Nos calmemos un poco Y como para que Dejemos estar chingando No es como Nuestro ramo de flores Nuestro osito de peluche Y nuestros chocolatitos Para que estemos contentos Por un breve tiempo O eso es lo que Plenden a hacer En un futuro Poner armas Que tal vez Hayan sido Poco vendidas En suministros Y después ponerlas En créditos No lo sé Habitos míos Pero es que Esta PBB Es skin de la PBB Yo ya la había visto Y estoy seguro Que fue en suministros Y estoy seguro Que la vendían Pero bueno En realidad Esa es una gran noticia Habitos Bueno Para los que hayan Gastado dinero En esta arma No les va a gustar Ni de chiste O sea van a decir Como hay pale carnal O sea que te traes Yo gasté mi dinero En ella Pero para todos Los demás Para mí Los mortales Está con madre Sobre todo Porque yo últimamente Ando usando muchísimo La PBB Se podrán dar cuenta En los videos Que pongo En el fondo Siempre uso La PBB Esta roquita Que de hecho Está muy bonita Y pues bueno Ahorita voy a tener Una PBB épica Lo cual Está sensacional Brother Y recuerden Que estos vatos Se comprometieron A actualizar La tienda de créditos Al menos Una vez al mes Por lo tanto La próxima tienda de créditos Pues va a ser El 15 de marzo Yo supongo que sí Y espero Que en esta nueva Tienda de créditos También haya Una arma épica Ahora lo más seguro Es que esta arma Costará 20 mil créditos Ya que actualmente Dentro del juego Hay armas épicas Y pues esas Cuestan 20 mil créditos Si se preguntan Si es mucho Pues es que depende De que tanto juegues Esta madre Pero hay personas Que han de tener ahorrados Como 100 mil créditos O algo así Yo juego Pues diariamente Esta mamada Porque hago directos Y jugando lo diario Tengo 41 mil Créditos ahorrados Por lo tanto Pues creo que es un precio justo Sinceramente O sea No nos podemos quejar En cuanto al Bar el Royalito No lo están olvidando Amiditos míos Ya que tendremos Una nueva clase A mediados De este mes En lo personal Siento que ya estaban Olvidando un poco De Bar el Royalito Porque ya no habían Agregado ninguna clase Desde hace mucho Pero bueno Tendremos esta clase Que podemos ver Un poco como es Si nos vamos A la partida De Bar el Royalito En el juego Actualmente Y pues se trata De un maestro De las trampas Les dejaré un video De fondo Para que vean Más o menos Como es Es un vato Que va a tener La habilidad De poner Una línea Imaginaria Ahí en el suelo Y si alguien Pasa por ahí Obviamente No la va a ver Y puede Como achicharrarse ¿No? Le va a causar Algo en su cuerpo Yo la verdad Si estoy emocionado Por esta clase Ya que actualmente Juego muchísimo De Battle Royale Así que espero Que sea bastante buena Y que no Este tan rota Ya casi Para finalizar Amiditos Y lo que más Le gustó Creo que a todos Es el hecho De que van a agregar Una nueva arma Esta arma Se trata De una KN44 Que al parecer Es un rifle De asalto Que pertenece A la SAE Del Black Y bueno Obviamente Con una nueva arma Todos dirán Pues bueno Ya valimos Riata ¿No? Otra vez Nos van a hacer A un lado Van a poder Tener solamente Los ricos Pero esta vez Amiditos Míos Es diferente Y es que al parecer Vamos a tener Dos maneras De conseguir Esta KN44 La primera forma Que vamos a tener De conseguirla Amiditos Míos Es la que ya Conocemos Es la de Mediante una Ruleta Van a sacar Una ruleta Que es con la skin Que estarán viendo Ahorita de fondo Que la verdad Se ve con Madre wey O sea Esta muy muy buena Esa skin Y seguramente En esta ruleta También podamos ganar Ese personaje Que están viendo De fondo Sin embargo Los del COD Ya saben Que nos íbamos A quejar Y que esto Se iba a descontrolar De nuevo Entonces dijeron Miren wey O sea Ya entendimos No Ya entendimos Que no quieren ver Que estemos De peito win Por lo tanto Al mismo tiempo De que saquen Esta ruleta Amiditos míos Van a sacar Un evento En el cual Todos Al completar Una serie de misiones Que seguramente Van a estar Super fáciles Podremos conseguir Esta KN44 Que si bien No va a tener La misma skin De colorcitos Toda bonita Que vieron Hace unos segundos Pues al menos Tendremos la arma Ya de que nos podemos Quejar Carajo Ya casi por último Amiditos Como cerecita del pastel Estos vatos dicen Que pues ya empezarán A hacer más caso A la comunidad Y por lo tanto Si nosotros queremos Si nosotros queremos Que una aptitud O clase Del battle royale O del multiplayer Sea agregada Dentro del juego Alguna racha de puntos También Pues simplemente Basta con decirlo Y si es muy apoyada La idea Lo van a implementar Así que si alguno De ustedes Ha querido Desde siempre Una racha de puntos Una aptitud Y no la han agregado Es momento Creo que De que se hagan Una cuenta en reddit Y vayan a comentar En la actualización De la comunidad Para que obviamente Su voto se ha escuchado Pero bueno Amiditos míos Eso ha sido todo Hay otro par De cositas extras Pero son muy pequeñas Y no amerita Ser mencionadas Por lo tanto Debemos de concluir Con todas estas buenas noticias Todas son buenas noticias Amiditos míos Así que esperemos Que el charlangas Duranguense Todo bonito Todo precioso Siga por este camino Dejen ustedes En los comentarios Que opinan Acerca de todo esto Que van a estar implementando En las próximas semanas Días y meses Y así más que decir Me pasen a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!